No hay nada que temer, todos tranquilos. Turquía ha abierto la puerta para enviarnos la plaga, pero Grecia ha evitado que entre en Europa, gaseándola en la frontera y disparando contra las barcas. Ha habido que lamentar la muerte de un niño ahogado, es el coste por salvarnos. La Unión Europea respalda, sin embargo, que Grecia nos haga el trabajo sucio con la inestimable ayuda de la fosa común del Mediterráneo. No es el coronavirus, son personas, pero se las ataca como si fueran el ébola. También Erdogan, que las utiliza para pedirle más dinero a Europa por gestionarnos el problema y para que le echen una mano contra Al-Assad y Putin en Siria, donde los aliados, por cierto, azuzaron una hoguera que no supieron controlar. También es cosa nuestra. Si juegas con fuego, te quemas y si pagas a la mafia para que te recoja la basura, te chantajea. Grecia se ha cansado de ser nuestro desván y está a punto de estallar. La población de Lesbos protesta porque no quiere que la isla se convierta en una cárcel permanente y unos ultras han empezado a agredir a cooperantes y refugiados. Un virus mucho más peligroso que el coronavirus recorre Europa, el fascismo. La inmigración no solo es asumible, además enriquece. Defender sus derechos fortalece los nuestros y debilita a los fascistas. No nos olvidemos de que los muros que se levantan para que otros no entren nos encierran también a los que estamos dentro. Hazte productor. Defiende tu altavoz.